Este que llega con un coche a Asturias, de vacaciones, son dos amigos y paran en un restaurante a almorzar. Dice, oiga, por favor, el servicio, dice, el servicio, el servicio aquí, al fondo a la derecha. Va al servicio y cuando vuelve, dice, oye, mira qué cosa más graciosa me ha pasado. Qué graciosa. Dice, mira, hay tres negros, los tres orinando. Dice, y uno la tiene blanca, 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 blanca. Dice, no, no son tres negros, son tres mineros de aquí, lo que pasa es que uno de ellos va a su casa a almorzar. Se delepe que va por la calle, todo contento, todo alegre, vamos, que estaba, que no cabía en sí de gozo. Y dice, pero, ¿qué te pasa que estás tan contento? Y dice, joder, impresionante. Dice, me he hecho un puzzle de 27 piezas en solo 7 meses. Dice, pero, pero, joder, te parecerá un logro, 7 meses para 27 piezas. Dice, coño, en la caja ponía para dos o tres años. Sí, bueno, esto es una niña que le dice a la madre, mamá, ¿sabes una cosa? Estoy embarazada. Y la madre le dice, pero, niña, no te dije que tomaras medidas y las tomé, mamá, 5 centímetros de ancha y 20 de larga. Dice, mamá, en el colegio me llaman loco. Dice, ¿y quién dice eso? Dice, las tizas. ¿Las tizas? Y los borradores. Dice, oye, dice, tú antes de casarte te acostaste con tu mujer. Dice, yo, no. Y tú, dice, yo sí, pero no sabía que te ibas a casar con ella, ¿eh? ¿Sabéis qué es un oso montado en una bici? Un oso montado en una bici. Un vicioso. En el país vasco, pues un rascacielos que estaba ardiendo. Y arriba, en la ventana del décimo piso, socorro, socorro, socorro. No podían acceder los bomberos porque el fuego era súper intenso. No podían llegar allí. Y se acerca uno que se veía y dice, joder, tranquilos, tranquilos, joder. Ir tirándomelos, que ya los cojo yo. Dice, hombre, pero por favor, tranquilos, joder, en tercera división jugué. ¿Pero qué más da? Portero de lo mejor del mundo. Bueno, le cogen al primer niño, se lo tiran. Y mira, cuando llega el niño abajo, el vasco que lo para, lo deja en el suelo. La gente, bravo, bravo, joder, qué tío, genial, genial. Cogen a una señora, se la atiendan a la señora, el vasco se pone debajo. La coge al vuelo, bravo, la gente, genial. ¿Pero qué tío? Este tío es cojonudo. Otro niño, bravo, el tío, bravo, para, venga. Y a eso que cogen a un chiquillo negro, se lo tiran, bravo. Y a eso que se apartan, bravo, y deja que se estrelle contra el suelo. Dice, joder, los quemados no me lo tiréis, hostia. Le dice un monaquillo a otro guillón, un pedazo de maricona. ¿Tú sabes dónde van de viaje de novio los que se casan cinco veces? Y se lo robó, ¿a dónde, maricona? Y se, al quinto coño, piso. ¿Qué le dice una pared a otra? ¿Nos vemos en la esquina? Un argentino que entra en una farmacia de Sevilla y le dice al farmacéutico, dé usted un bote de pasta de diente, cuélgate. Y le dice al farmacéutico, ¿será colgate? Y dice, ah, vos también sos argentino. Dice, tronco, mi madre es mandona. Dice, sí, Glein, mi padre es prins. Dice, bueno, vamos a ver, quiero que me construyáis una frase con la palabra posiblemente. Dice, a ver, Gustavo Adolfo. Dice, pues, papá ha dejado toda la dirección de sus empresas a mi hermano Borja, posiblemente porque quiere dedicarse a jugar al golf y jubilarse. Dice, venga, Carlos Andrés, pues, papá hoy ha tenido que pilotar su jet personalmente porque posiblemente Carlos, el piloto, estaba resfriado. Dice, a ver, Carlito, uno becao que había. Dice, a ver, Carlito, tú, con la palabra posiblemente. Dice, pues, yo esta mañana a mi abuela la he visto por el pasillo de mi casa con el Financial Times debajo del brazo. Y posiblemente iría a cagar porque no sabe leer ni inglés. Dice, hola, 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 ¿qué tal, está la Pepa? Dice, no, está con gonorrea. Dice, bueno, pues, cuando salga el vasco entraré yo. Dice, anoche me acosté con una americana. Dice, ¿y qué tal? Dice, uf, mucho calor, muy incómoda, me la tuve que quitar. Eso está bien. Dice que fue Carmele Marchante a un supermercado y compró una pastilla de jabón, un cepillo de dientes, una barra de pan, una Coca-Cola, una pizza congelada y cuando llega a la cajada, dice el cajero, ¿usted es soltera, no? Y dice la Carmele, ¿qué pasa? ¿Qué me lo dice? ¿Por los productos que he comprado? Dice, no, por lo fea que eres. Sarandija, filtrazo humano, engendro de mono, carroñera. Me he enterado que a tu padre le han puesto un ojo nuevo, ¿no? Como se le quedó vacío de aquel accidente que tuvo. Dice, sí. Se le han puesto que le ha quedado de fábula. Dice, ahora ve mejor que con el otro. Dice, no, vea. Dice, ¿y tu padre cómo está? Dice, Hermiño, ¿te acuerdas del accidente que tuvo con el tren que le pilló las piernas? Le han puesto unas piernas de fibra de carbono y corre más que Carl Luis. Dice, eso habría que verlo. Dice, con el ojo de tu padre, cabrón. En el cine, el acomodador dando la vuertecita con la linterna enfoca la cuarta fila y se encuentra un señor tumbado ocupando cuatro butacas. Lo enfoca con la linterna. Dice, ¿qué, chato? ¿Te traigo también una cervecita y unas patatitas fritas? Dice, no, me vas a traer una ambulancia. Dice, ¿una ambulancia? Y eso, dice, coño, como que me caigo del parco de arriba. ¿Qué te crees? Sí, bueno, el otro día me encontré a un exjugador que tuve yo en Jerez y le pregunté, ¿qué estás haciendo ahora? Y me dijo, estoy grabando en Madrid. Le dije, ¿qué, eres cantante? Dice, no, grabando, echando, graba en Vallejo. Dice, mamá, mamá, no me pegues con la sartén. Monstruo, fea. Dice, borracho, dice, a mí mañana se me pasa. Los dos amigos, uno le dice a otro, dice, tengo un niño que es más tonto. Dice, mi niño es que es muy tonto. Dice, no, hombre, más tonto es el mío. Dice, que no, hombre, que no. Dice, míralos. Ahí los dos jugando en el parque. Dice, pero que no, hombre, mira, mira, el de la derecha es el mío. Dice, es que es tonto. Dice, pero a ver, el mío es más tonto. Dice, si no, ya verás, mira. Jorge, ven aquí. Llega Jorge para allá. Dice, vete a la casa a ver si estoy. Venga, y echa al niño a correr. Y se va. Dice, eso no es nada. Dice, ya verás el mío. Juanito, ven aquí. Dice, Juanito. Dice, toma, cinco duros y me vas a comprar una televisión en color. Y el niño echa a correr. Se encuentran los dos niños en la esquina. Dice uno, dice, mi padre es tonto. Dice, pues no me dice que vaya a la casa a ver si está y no me da la llave para entrar ni nada. Dice el otro, dice, más tonto es el mío, que me manda a comprar una televisión y no me dice si la quiere en color, de cuántas pulgadas. ¿Cuáles son las medidas de Montserrat Caballé? 60, 90, 60. Y la otra pierna igual. Este es un hombre que va al médico y dice, doctor, dice, vengo a verle porque mi mujer dice que no sé decir Federico. Dice, ¿cómo? Dice, que sí, que se ha empeñado, que no sé decir Federico. Dice, a ver, dice, dígalo usted otra vez. Federico. Pues nada, vuélvase usted a su casa, que lo dice usted muy bien. Total, que llega el tío a casa, se tira en el sofá y dice, María, abre el Federico y traemos la cerveza. En el patio del manicomio están paseando dos locos y uno llevaba un perro y el perro llevaba un semáforo en la cabeza. Y le pregunta al otro, oye, ¿tu perro qué raza es? Y le dice el otro loco, mi perro es un cruce. Esto es una cosa de locos. Dos amigas que se encuentran por la calle y dice, una que sofocaba a la niña, dice, ay, qué injusto, qué injusto, qué injusto, qué injusto, por Dios. Ay, por Dios, qué injusto, qué injusto, pero chiquilla, ¿qué te ha pasado? Dice, mira, llegó mi marido, me puso en pelota, tiró todas las cosas de la mesa, tiró del manté, me subió en lo alto de la mesa y allí me hizo el amor. Dice, y eso te dijo usted, eso es una alegría, dice, sí, pero es que al ser restaurante ya no podemos volver más. Dice, oye, Pachi, ¿te has enterado que hay una raza superior a la nuestra? Y va la hostia, dice, ¿qué me dices y cuántos levantan? Y este es un hombre que a dos por tres es seis. Mira, esto es un niño que va con su madre en un zoológico de Málaga y de pronto le dice el niño a la madre, mamá, me acabas de picar una serpiente. Y dice, la madre cobra y dice, no, no, gratis. Va por la calle y veía al Pepe y dice, yo, Pepe, ¿cómo estás? Uy, perdona, que no eres Pepe. Coño niño, aunque lo fuera, joder. Sí, yo recuerdo una vez cuando Jeremie llegó a la ciudad deportiva de Real Madrid con un pedazo de loro en el hombro, ¿no? Y le dijo al niño de Raúl, ¿dónde lo has comprado? Y le dice el loro, en África, ¿no ve que es negro? Dice, coño Pepe, ¿qué cambiado está? Dice, como que soy Juan. ¿Sabes aquel que es un padre que lo dice al niño? Dice, oh, no, ven aquí. ¿Ves el reloj que tengo? Dice el niño, sí, papá. Dice, este reloj perteneció a tu bisabuelo. ¿A qué te gusta el reloj, no? Dice, el niño, sí, papá. Dice, de tu bisabuelo paso a tu abuelo. ¿A qué te gusta el reloj, no? Dice, papá. Dice, de hacerlo yo, ¿eh? Sí, sí, de hacerlo yo, ¿eh? Su hijo, ¿eh? ¿A qué te gusta el reloj, no? Dice, papá. Pues de tu abuelo paso a mí. No ha atrasado ni un solo segundo, ¿eh? En cien años. ¿A qué te gusta el reloj, no? Dice, un niño, sí, papá. Dice, pues te lo vendo. Dice, levántese al acusado, por favor. Sí, señoría. Dice, a ver, es verdad, señor Damián, que mientras su compañero de fundición Tobías le echaba plomo derretido por toda la espalda, usted dijo palabras nefastas e injuriosas contra todos los santos, las vírgenes de su familia. Dice, no, señor juez. Yo lo único que le decía era, Tobías, no me eches plomo derretido en la espalda, que me estás quemando, hombre. Dos compadres que van por la autopista de Cádiz a las dos de la mañana y pasan por un bar de noche y dice, compadre, para un momentito el coche ahí, hombre, que he visto un cartel en la puerta del bar que dice cerveza y polvo mil pesetas. Dice el otro, eso es imposible, serán diez mil pesetas. Esos se han equivocado. Dice, no, no, no. Le pone, joder, te lo juro, pone, cerveza y polvo mil pesetas. Se baja el tío, entra en el bar y le pregunta a una tía rubia muy alta que estaba al lado de la caja. Señora, por favor, oiga, ¿es verdad lo que pone el cartel? Cerveza y polvo mil pesetas. Dice la tía, sí, señor. Dice, pero es que eso es muy barato, ¿no? Dice la tía, es que yo no tengo clítoris. Dice el tío, a mí me da igual, yo prefiero Cruz Campo. Papá, te voy a dar una noticia buena y una mala. Dice, a ver, niño, la buena. Dice que ha dejado la droga. Dice la mala que no sé dónde la ha puesto. Bueno, pues dice que era una tía y que fue al médico. Y le dijo, doctor, no sé cómo ponerme cuando me acuesto, verdaderamente, ¿no? Si me pongo boca abajo, se me suben los pulmones. Si me pongo del lado, se me sube el hígado. Si me pongo del otro lado, se me suben los riñones. Pues entonces póngase boca arriba. Dice, es que boca arriba no puedo, doctor, porque se me sube mi marido. Un borracho que entra en un váter, se pone al lado de un negro, el negro dos metros, 180 kilos, y un pedazo de pito, Coca-Cola familiar. Y hace así el borracho, se empina, va a mirar el pito al negro, y se resbala, y en esto que se agarra el pito al negro. El negro coge, y le pega siete guantazos, y pa, 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 pa. Y sale el borracho por la puerta, corriendo, abrochándose la bragueta, y le dice un tío en la puerta, oiga, este es el váter de caballeros. Y le dice, sí señor, pero ten cuidado que dentro hay un cable pelado. Estas son dos amigas que se encuentran, hace mucho tiempo que no se ven, y una le dice a la otra, hombre, Carmen, ¿qué ha sido tu vida? Dice, pues mira bien, dice, me he casado. ¿Y tú? Dice, yo también me he casado. Dice, ¿y con quién? Dice, yo, pues mira con un señor de lopus. Dice, ¿cómo te va? Dice, hombre, ¿qué quieres que te diga? Un día por el opus, y otro día por el dey. No me como un rosco. Dice, tú, yo no puedo decir lo mismo. Dice, me he casado con un señor luterano. Dice, ¿cómo te va? Dice, hombre, un día por el luterano, otro día por el ano. Aquello que estaban, que estaban en México, y dice uno, ¡Viva la menstruación! Y dice, será la revolución. Y dice, eso, eso, que corra la sangre. Dos ciudadanos estaban tomando cerveza al mediodía, unas cañas, y a las cuatro de la tarde dice uno, vamos a tomar otra, que yo te invito. El otro ciudadano dice, que no, que no, que es muy tarde. Venga, hombre, insisto, vamos a tomarnos otra, que yo te invito. Que no, que yo me voy ya para mi casa, que mi madre tiene Alzheimer. Y dice el otro, ¿y qué? La mía tiene papa con chocos. Este es un skin que escribe a los Reyes Magos y le escribe la carta, querido Reyes Magos, quiero que me traigáis cinco bates de béisbol grandes y enormes, cinco cuchillos preciosos nunca he visto y unas chupas negras preciosas. Posdata, y si tiene cojones que me los traiga el Rey Negro. Gracias.